Ay, Pastor Murray, Pastor Murray, mira, ya se está desvaneciendo el Pastor Murray otra vez. Pastor Murray, no se vaya. Se desvanece. Me voy perdiendo entre la penumbra y los fugaz que nos hizo Unai. ¿Cómo está Beletic? Golpeado por Unai. Golpeado por él. Ahí está, mi error hace bien. Maldito. Maldito Unai. Se atrevió, nos golpeó duro. Un golpe bajo. Un golpe de lo más... Otra idea de Pepito. Sí. Esa es la venganza de Pepito. Se ha congelado ahora. Ahí está, ya está. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Pastor Murray, ¿cómo está usted? Dígame, yo ya le acabo de decir cómo estoy, estoy destrozado. Ayer estuve... Destrozado, muy destrozado después del partido, pero he retomado fuerzas. Me tocó dar cara en un envío. Así lo vi. Aquí estamos. Lo vi, Pastor Murray. Me tiene que contar. Acá estamos. Me dice que está defendiendo el enquetianismo. Sí, o sea, me vió una guerra sin armas. Defendiendo el enquetia. Me voy a defender a enquetia a otras tierras. Chernobyl se activó otra vez. Está como Spider-Man, que se va. No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir, señor Unai. Señor Unai, no me quiero ir. No quiero que se vaya, Pastor. Queremos seguir peleando hasta el final. Y así va a ser. Así va a ser. Salviro, vamos a pelear. No sé si todos están en esa misma onda. No sé si todos están en la misma onda. He visto reacciones de todo tipo el día de ayer. Qué rabia no poder disfrutar de la caída de Liverpool, Pastor Murray. Uy, sí, sí, me dolió bastante. Un momento de felicidad matutina. Felicidad matutina. El sábado ya nos había amargado. Nos abrió bien la jornada lo del Tottenham, ¿no? Con su goleada en contra. Dije, uy, esto se va a poner sabroso. 4-0 le matieron a las gallinas. Esto va a estar delicioso. Y ya, se viene lo siguiente. El City por ahí que pincha nada. Minuto 2 ya estaban ganando 1-0. Es que no te permiten ni ilusionarte el City. No te da ni media. No te da ni media. Y ya, y mira que eso lo viene haciendo el City año tras año, tras año, tras año. Llevamos como 5 o 6 años en esa misma matónica. Te engaña. Te da, ¿no? Sí, no, no. Para el final de temporada ya todos en fila en las marchas y... Bueno. Y le vamos a dar a este papayazo como hicimos acá en Colombia. Pero bueno, ¡están ahí! ¡Están ahí! Bueno, al día siguiente el Liverpool cae contra el Pala. 0-1 en Anfield. Jan, Jan, para mí eso sí es una pechada. ¿Sabes que a Arsenal el equipo más pecho frío del universo? Me parece que el Liverpool no está tan atrás del Arsenal. Porque perder con el Crystal Palace. Eso para mí sí es una pechada. El Arsenal no, es una competición mano a mano con un equipo que está peleando también por entrar a Champions. Yo dije que no puede ser. Dije, cuando mete el gol Mateta. Mateta, ¿no? El que mete el gol. Ah, no, Eberechi. Eberechi, Eberechi ese creo que es el que mete. Poli, según los dos ya. La cosa es que mete el gol del Pala. Ya ni me acuerdo quién fue. Lo aguantará, dije. Y lo aguantó. Y después, puta madre, qué aguante. También hemos tenido esa recta final. El remate de Darwin Núñez solo frente al portero en el área, en el box pequeño. En el minibox. Yo creo que no. Ese fue el del goli. Sí, esa que no tenía ni portero. O sea, había el pein central. Yo no sé se pide de dónde salió. Ya, lo entiendo. Como que te las pasó a Darwin con la mitad. La de Tyrell Mitchell. Esa es otra. Sí, esa. Esa es otra. Yo te digo, ¿no? Tyrell Mitchell se disfrazó de Ashley Cole. Crack genio. No. Yo te digo una que le queda así a bocajarro. Tipo la de Leandro Trozar a Darwin Núñez. Ah, claro, claro, claro. Esa yo dije que se me paró el corazón. Y luego viene Curtiz Jones y tiene un mano a mano frente al portero del palace y la manda afuera. Y dije, no puede ser. ¿Qué está pasando? Es el milagro. Hoy es cuando. Hoy es cuando. Hoy es nuestro día. Hoy es nuestro día. Today is today. Todo se te está dando. El universo está confabulante. Ay, no podía creer más. No podía creer más. Siguió escribiéndole. Pastor Murray. ¿Dónde anda? Pastor Murray. La terapia de refuerzo. La humilidad dominguera. Es necesaria. Miren lo que está sucediendo. Era como las 8 de la mañana. Estaba durmiendo. No, 6 de la mañana habré hecho. Estaba tan tres sábanos hoy el Pastor Murray. Es más, cuando me despierto a las 9 y ya. Así que ahí empezó. Ahí empezó todos los problemas. Cuando el Pastor Murray decidió dormir un ratito más. 5 minutos más. Esos 5 minutos fueron letales. Millones de hinchas estamos sufriendo por esos 5 minutos del Pastor Murray. ¿Te imaginas que todo lo cambia? Es que yo sí creo en que cambias algo nomás. Se puede alterar el resultado de la ecuación. De la ecuación. De la ecuación de la vida. Claro, como volver al futuro. ¿Y qué sería si el Pastor Murray se hubiera levantado esos 5 minutos? Se hubiera levantado. Para levantar a la gente que la magana. Y se hubiera hecho la humilidad. Tal vez en el Londres estaban conectados todos los chicos ahí con su monitor. Arteta había decidido utilizar la terapia Gunner, la Genkidama Gunner, para incentivar a sus jugadores. Esa traductor y todo ahí preciso para saber. Y ven solamente al loco de Gianfranco que casi le da un paro cardíaco con cada jugada que Darwin Núñez y Curtición fallaban. Decían, no, más nerviosos los puse. Más nerviosos los puse a los chicos. Quítenes el loco, quítenes el loco. No puede ser lo que pasó ayer, Pastor Murray. Estaba todo encaminado. Grande, este... Grande Liverpool. Porque, a ver, valgan verdades, felizmente perdió el Liverpool. Porque si no, estábamos a 3 puntos. No, salíamos ya. Y ahí si era derrota o derrota. Esperar derrota o derrota. Y encima del City, no, ahí sí, ya... No, es imposible ya. Me venía abajo. Pero bueno, en el escenario que estamos en ese momento, estamos ahí detrás de ellos. Las cuestiones... Eso es lo bueno. Es lo bueno que cayeron en el Liverpool. Es lo mejor. Es lo mejor que he podido haber pasado en nuestra desgracia el día de ayer. Sí. Eso y que el Aston Villa, con su triunfo, se aleja del Tottenham. Total. Me ayudamos al... Prefiero que vaya Unai mil veces antes que vaya el Tottenham. Unai está en la casa. Por favor. Lo gritó, ¿ah? Que vaya el Chambers. Que vaya el Chambers. Que vaya el Chambers. Que vaya. Vaya Emiliano, vaya a su Champions. Ah, me cae mal, pero vaya, vaya. Se sube acá, hermano, vaya, vaya. No, mil veces. Prefiero que vaya el... Este, nuestro amigo Unai. No, ya ha mostrado muy buen fútbol para que esté en Champions. Bueno, vamos a ver la ronda de saludos que prestan. Ya está la gente aquí conectada para su programa favorito de los lunes. Están muy conectados. Bueno, ¿cuántos likes? ¿Cuántos nos ven? ¿Cómo así? 24 conectados, Pastor Murray. La gente está un poco dolida. Yo me imagino, pienso, intuyo o cómo es la cosa. Pueden acompañar y apoyar este programa. Este episodio, este segmento, con un gran superchat. El Pastor Murray va a contarnos sobre su defensa a Eddie Enquetía ante Chernobyl. La pólvora del cañón. La pólvora del cañón. La pólvora del cañón. El programa de los garros de acá de Colombia. Ahí es fuerte, es fuerte. Ahí se daban de todo, de alma. Cada uno tenía su momento. Ahí el Pastor Murray hablando solo frente a la pantalla. Todos se la ponían en pantalla grande. Y ahí está hablando. ¿Dónde está, Samuel? Bien serio. ¿Dónde está? Bien serio. Ahí frente a una comunidad. Dónde está, Saúl. ¿Dónde está la peña Gane? ¿Dónde está el optimismo? Aquí no hay nada. Acá es puro. No, es muy serio. El Pastor Rosales Sánchez. No, Joan Mujay. Juan Pablo lo veía escribiendo y tratando de poner un poco de cuanimidad en el chat. Vamos, vamos, tío. Vamos. De verdad, un saludo primero que todo. Un saludo para toda la peña de acá de Colombia. Buena, buena. La pólvora. Es más, yo creo que la peña que se reúne en Bogotá es la más grande de Latinoamérica. Porque en las redes que yo he visto de Arsenal no he visto que se unan tanta gente a ver el Arsenal. Yo creo que la de Lima es enorme. El otro día vi que se juntaron como que habrán sido unos 30, tranquilamente. Creo que la de Bogotá es más grande. Ya están como desde 2010. Ya han mucho tiempo. Unos 50. Era el mismo arco. No sé, eran un montón. Te lo juro. Es bonito, es bien bonito esto. Un saludo para todos ellos. Tranquilamente pueden hacer hasta tres equipos. Cuatro equipos pueden hacer un cuadrangular, decía ahí, de partidos de 11 contra 11. Esos son bastante. La peña de Lima y la de Colombia también son bastante. Ahí está la bandera en el estadio y todo. Qué pena a los que les tocó ayer su día para ir al estadio, ¿no? No los odio. Espectáculo. Paldita sea. Tomás. Sentí rabia. Uno de 12 puntos contra el Vila y el Fulham. Es algo que remarcábamos ayer. La forma en la cual hemos hecho 8 puntos contra el City y contra el Liverpool. Y venimos a hacer un punto entre el Fulham y el Aston Villa. Y eso, súmale el West Ham también, ¿eh? Una desgracia. Una desgracia. Todavía nos ha caminado a sus equipos. Una desgracia, total. Una desgracia. No, ayer me tocó defender a Eddie. Sí, porque me di cuenta que estaba, cuando empiezan a hablar, es que no, se tiene que ir en Ketea. ¿Qué? Yo soy en Ketea. Ah, es que no, es que en la costa hay mucho en Ketea, lo de a ver si yo, yo soy uno de ellos. Que, uy, ¿qué dije? Ah, la costa, la costa es en Ketea. La costa es en Ketea, la costa colombiana es en Ketea. Pero los chicos de Barrón también le tiran durísimo. O sea, es como mínimo, el enketenismo es muy mínimo, como todos sabemos. Somos mínimos. Y ayer, claro, yo dije que era en Ketea. ¿Y qué dije? Claro, en Ketea es paisa. ¿Cómo vas a que para? En Ketea es paisa y... No, chicos, ustedes con los números de Jesús y en Ketea, en Ketea tiene más goles que Jesús en esta temporada, y la temporada anterior. Cosas duras, ¿no? Que al hincha le cuesta aceptar, y ahí te sacan lo que te aporta, lo que te ofrece, el caos. ¿No te das cuenta que se están volviendo, que se están volviendo, en general, ¿no? Al final, como que se está resignando el hincha a lo que ya debería darte de por sí Jesús. Y cualquier delantero, llámese Jesús, en su momento la cassette, que es lo mínimo, ¿no? El sacrificio, la entrega, la lucha. En Ketea es como una rueda de repuesto que está ahí, y es lo que ahora es como la cuarta rueda. Bueno, pasó, 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 pasó seguramente, es que buscar respuestas en el suplente, exigirle más al tercer suplente, ni siquiera al suplente directo, exigirle más al suplente, que a tu titular, es un poco raro e ilógico a mi entender, a mi entender. Christian, buenos días. Christian, bien, también, pues, noto mucho que a Kiwi les lo están matando a Kiwi. Ahora sí, de verdad, necesito la terapia para subir los ánimos. Están, están matando al Kiwi, y yo, oye, yo voy con él mañana. ¿Se podrá, se podrá, Pastor Murray, subir los ánimos de la Peña Gunner? ¡Obvio que sí! O sea, es que es un ya... Oye, pero es que el sábado... Ayer todos escuchamos por Fernando Velasco, Chao Lola, esos temas de... Arrojona, Samba, Díctor Depes. La gente está triste, ¿no? ¿Qué escuchaste? No quiero que nada más, nos encerramos así a llorar, boca abajo. No está, hello, darn it's a friend. Sí. Pero ya hoy es un nuevo día, chicos, hay que respirar. Ayer, ayer no sé por qué... Porque mañana tenemos Champions. Ayer no sé por qué me dio ganas de ver Titanic. No sé por qué me dio ganas de ver Psicosis. ¡Epa! ¡Uh! Cristián te ha dejado un cariño Gunner en el superchat. Terrible Lock pasará en Uganda se ganeó no la Premier. ¡Oh! O sea, lo que puedo pasar en África se ganeó no la Premier. Te puedes imaginar. Ahí es que ahora pasó. Los hermanos de africanos. Con mis primos africanos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ya? ¡Contrólenlos, por favor! Ganen o no se ganen igual. Se va a celebrar. Ellos son una hincha demasiado fanática del arte. Ellos sí se hacen matar a gas. Ellos dicen que no se han encarcelado. No, no se hacen... Son unas víctimas de la persecución. Son los mártires. Qué bueno ver la final de Champions en África. Los mártires de la iglesia Gunner. Increíble. Me acuerdo que cantaba los mártires de la iglesia. Mártires de Barbastro. Mártires que en Barbastro moriste por su causa. Me hacían cantar en mi colegio. Y hace un tiempo, cuando llegué aquí a España, veo Barbastro. Y yo dije, ¿qué? Barbastro. ¡Ah, chiché! A este bueno se los cantaba. Hasta que me par... Ah, ya, él los canta. Esos son los... Ya entendí. Ya entendí a quién es la escantada. Es que él les cantaba, sí, pero con ilusión. Son mártires de la iglesia mártir. Bueno, nuestros amigos de Uganda son los mártires de la iglesia Gunner. Bueno, sigamos, Pastor Murray. Porque ahora sí vamos a leer otro comentario. No quiero entrar. No quiero hablar del partido. No quiero. No quiero. La puerta está abierta y estamos ahí como que... Me resisto. Me resisto. Me niego. No quiero dar ese paso. No quiero dar ese paso hacia atrás. Qué retraser es esa tarde de ayer. Y también ahora me acaba de hablar del kentianismo. Ahora le voy a hacer una pregunta al Pastor Murray. No se muevan. Es más, es más. Es una pregunta que... A ver, vamos. Son 17 conectados. Vamos a los 30 likes. ¿Qué pasó, Pastor Murray? O sea, llegué a ver el partido con la peña de Medellín. Y estaba debatiendo con Blay. Tan, tan. Entonces dice Jan. No, es que voy a hacer el en vivo ya. Yo me quedé esperando. Y la sigue ahí sola. Porque estaba buscando respuestas para decir en la noche. Y saliste como a la hora y media. Me deslizaste. Pero ahí estaba. Ah, necesitabas algún tipo de explicaciones. Algo, algo. Sí, sí, sí. Ayer, ayer. Y peor, te ibas a ir porque yo salí con preguntas ayer. ¡Total! ¡Me tocó volverme a ver el partido! Yo salí con más preguntas. ¿Sabes qué? Salí más confundido. Ayer es bien caliente. Más confundido. No, pues hazte con eso y yo no. Profe. Voy a ver, voy a ver, bueno, Blay me puede sacar. Preguntas, preguntas. Bueno, yo Blay me puede sacar del... No, Blay lo transmitió. Arsenal en América, por favor, ilumínenme, chicos. Transmitieron cuando ya se han transmitido en el programa. También, Pastor Murra. El envío. Yo no, entonces, ¿sabes qué? Me tocó volverlo a ver. Porque es que sí estaba como que en chaco. Pero bueno. Bueno, ya van entrando al partido poco a poco. Nos negamos. Nos van empujando. No, entren. Entren, entren, entren. Queremos hablar del partido. Es de nos estar empujando a nosotros. Queremos hablar. Queremos que ustedes hablen del partido para nosotros relajarnos. Ay, véanselo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué nos obligan? Bueno, Cristian quiere terapia. Vamos a darle terapia. Vamos a darle terapia. Al menos aún queda la Champions, Pastor Murra. ¿Y es cierto? ¿Eso solo queda Champions? Vamos a ver. Pero el triplete, por Dios. Vamos, carajo. ¡No, Saúl! ¿Dónde estás, Saúl? ¿Qué? ¿Estás aquí? No, todavía no llega. ¿Dónde está? Por eso pregunto. No me bajo del bus de Saúl. Que ni Arteta estoy. No, no, total. La Sauleta. La Sauleta. Yo no estoy en el de Arteta. Estoy en el de Saúl. El bus de Saúl. Es que es más letal. El de Arteta ya pinchó. Ya pinchó. Aquí os quedan el parchecito de Sámez de Inflam. Compadres y comadres. Ahí está. Yo estoy con Saúl. Saúl Goldman. ¿Por qué lo hiciste, Unai? ¿Por qué, Pastor Murra? ¿Por qué empezamos con este bloque? Hablemos. Hablemos. Del momento más doloroso que nos ha propinado Unai desde aquella vez en Bakú. ¡No! ¿Por qué vamos hasta allá? Para él los recuerdos fue a olvidar. Para él la papelera de reciclaje evidente. Esos recuerdos. ¿Qué fue, Pedro? Momento no importante de mi vida. ¿Qué fue? ¿Bakú o Torreira jugando de 10? ¡Uy! Ayer han puesto por qué no jugó de 10. No sé, han empezado a jugar de 10. ¿A quién, no? Claro. ¿Por qué no me pusiste de 10? ¡Conza! ¡Conza es muy buen 10! ¡Conza es súper buen 10! ¿Por qué no hacía esas cosas? ¿Por qué no jugó con McGinn de Central, por ejemplo? Central. Ve el partido de McGinn. Esos tipos de una máquina. Esas cosas raras que hacía Unai. Y es que McGinn encima está en algún momento flojete. En estos últimos meses. Y ayer se mandó el partido. Ayer se mandó un partidazo. Contra el Liverpool. Contra el City. Y el E-Mans. Partidos normales. Ayer se hizo un partido a muerte. Y Sinchenko encima le da la manita. ¡Ay, no! Es que por donde hablemos de cada lado. A mí sí no me gustó que lo estuvieran pifiando. Porque luego vi el video. Lo han pifiado. ¡Qué mal! Eso está mal. Encima que se van lo que fue al Sinchenko cuando salió. Eso está terrible. O sea, sabemos que fue un error de escuela de fútbol desde Sinchenko. Allí era la habilitar. Pero hay que apoyar al equipo. Apoyar al equipo. Pastor Burra, y ayer cuando vio el once titular. Ya lo estábamos esperando. Mientras veíamos la caída del Liverpool. ¿Qué pensó cuando vio al Jesus nuevamente de nueve? De nueve. O sea... Hace una terapia. Habíamos dramatizado exactamente... ...lo que había pasado. ¿Qué no sé al Jesus a quién le puso la queja? La mamá de Jesús es brava. Es brava. Esa señora fue el once. La señora Jesus es brava. No puede ser. Es la señora María. La señora María, claro. Doña María viajó a Londres y creo que enfrentó a Arteta. La mamá de Jesús es María, claro. La señora María habló con Miquel y le dijo... Hijo... ¿Qué pasó con Monse? Mis hijos son de la ayer. No puede explicar nada. Ay, no. Parece Doña Peta, la mamá de Pablo Guerrero, carajo. Sí, sí. No sé por qué. El profe, el profe, porque se puso a inventar, sí. Hombre, yo eso lo decía ayer en el programa, o sea... Después de llegar de nuestro paseo high class, constituye una formación. Y todo está muy bien. Incluso el último que llega es Jesus de extremo izquierdo. Donde te va a aportar hermigate, pase y mucha, muchísima marca. Y yo... Ya, el equipo ya está, ya está al once. No toquemos nada. Con Kiwi. Pues, para mí. Y como es que ayer yo encuentro ese desorden. Yo digo... ¿Qué pasó acá? ¿Quién está cuidando? ¿O qué? Entonces pensó también mucho en el partido del martes. No sé si trocó ahí, pero... Tocó cositas que nos condenaron. Tú dices que vio en Jesús un descanso. Pero el descanso para Havertz no, porque igual jugó Havertz. Es que es incomprendible porque Jesus actúa ahí de centro delantero. Donde es nefasto porque no es goleador. Físicamente le falta... Yo a él lo veo como un media punta o un extremo, pero como un bueno. Y creo que Arteta lo tiene claro. No, a mí no me queda claro que Arteta lo que tú dices me parece una mentira total. Por lo menos, permíteme dudar de tu aseveración. Yo creo que lo tiene claro porque es que ya había jugado y jugando súper bien de... Ah, no, es que aquí de extremo me sirve. Pero no, ayer estaba loco. Ayer salió con Gabriel Jesús de 9 y es una apuesta. Que pudo salir o no pudo salir. Ayer, ¿cuánto pagaría estas casas de apuesta? B36 y estas de acá ya todas. ¿Cuánto paga que Jesús mete gol? ¡Oh! Del 0 al 100, ¿cuánto porcentaje de probabilidades le pagarías? Jesús. Jesús de gol. Bueno, es que eso es muy complicado. Por ahí un 80. Ah, ¿paga 80? Entonces, para lo que usted ponga 80, no va a ser gol. Si lo multiplicas. Bueno, pero estadísticamente debemos que Kai, Kai dice el 9. Inclusive, es tanto que tocamos la terapia anterior, la terapia anterior, que el mismo Kai hizo replantear el 9 que queremos en el Arsenal. Que no es el 9 que todo está, o que yo estaba pidiendo y mucha gente, incluso la gente de ayer pidió. Ayer, ayer usted lo escuché, Pastor Murray, y no lo va a negar, ya que está Paola, Paola, escuche Paola, Paola dice que está en shock, no quiere salir del shock. No sé, para no sentir el dolor que sabe que está ahí, Paola, escucha, Paola. ¿Qué, qué dije, qué dije? El Pastor Murray dijo ayer, ya es hora de salir de Enquetía, no es lo suficientemente bueno para el Arsenal. Es el cuarto, es el cuarto delantero. Y él no se va a ir, porque él está ahí. Pidió con urgencia, un 9-Killer, lo volvió a decir el Pastor Murray, entonces eso quiero saber. ¿Ha vuelto usted, Pastor Murray, a esas peticiones? No, no, yo lo digo que acabo de decir, que Kai Havers ha cambiado la mentalidad con respecto al 9-Killer que era el 9-Killer que yo estaba pidiendo hace 2-3 meses. Que todo el mundo pidió a Simen. O sea, ya, el Ocimen, el Tornillán. No, hay que cambiar. Eso es lo que yo dije ayer. Y el Kitea, no, pues, ¿qué más vamos a hacer? Casi uno juega muy poco, es como ya ha sido relegado por Trozar, Porgy, Susporca, es el cuarto delantero. Pero si quiere estar ahí, ok, ahí está la pieza de holding para ti. El primer tiempo no fue malo, pero no fue completo, pues. Muy buen primer tiempo. Pero no fue completo. Ya, me recuerda el primer tiempo antes de que nos fuéramos de esa para, que el Arsenal llegaba mucho, pero no concretaba. Ayer no tuvimos, o sea, Trozar me dolió bastante porque era frente al arquero y se la tira ahí a los pies de Emiliano. Sí, buena reacción de Emiliano, pero Trozar tiene que meter esa. Y ahí está la diferencia, ahí está la diferencia cuando... Ahí está el título o no. En ese momento de Leandro Trozar, que puede habernos dado la alegría del empate contra el Bayern Múnich a mitad de semana, pero ya, ya pasó eso, ya te aplaudimos y ahora queremos ver qué haces el fin de semana. Así de exigentes, no puedes... Es que estamos viviendo una final en cada partido, es una final, o sea... Y después de que este jugador no se podía fallar. No. No se podía fallar, no se podía fallar. Entonces Arteta jugó, trató, intentó, me imagino que con buena fe, ¿no? No dudo que Arteta tiene buena fe al poner a Jesús arriba. Pero es el 9 menos prolífico de la temporada. Ya, es que físicamente no le ha dado... Vemos a Kai, que peleó contra Virgen, mano a mano, con AT. Allá los dos los atendió. Y ayer con Diego Carlos, que es muy buen central, y Paul. Yo hubiera jugado con Kai de 9. Y es más, él replanteó ya el segundo tiempo, vuelve a caer el centro, pero no, ya, demasiado tarde. Luego el otro cambio, The Clan Rice bajó y desapareció Jorginho. ¡Mmm! Que... Ya, es que el equipo ya está. Yo no sé por qué nos podemos a mover cositas. No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, es que Jorginho... Es la primera salida que tenemos ahí, inclusive. El partido anterior marcaba más a Jorginho que otros jugadores, y Jorginho tenía que estar ahí enfocado ahí. O sea, el partido no está para jugar. Esto me deja... O lo están guardando para Alemania. Yo creo más que no está para jugar. A la etapa le falta adaptarse un poco más. Ha entrado... Los minutos que ha entrado no ha sido tan efectivo el partido que conocemos. Falta de pronto ganar un poco más de confianza. Es que estuvo mucho tiempo quieto. Es que, mal que bien, no podemos negar que... Que... Que Declan Rice... No es el principal responsable en no hacer... No poder hacer lo que requiere el jugador en esa posición. Arteta lo devolvió ahí. Y ahí estaba Jorginho. Y son jugadores... Diametralmente diferentes. O sea, son... Totalmente... Van por caminos separados. ¿Qué tiene Declan Rice de Jorginho y viceversa? Son diferentes. Totalmente. Complementarios y diferentes. A mí sí eso me... Me generó bastantes preguntas después del partido. Pero se entiende, pues, porque le pones de refuerzo a Sinchenko. Pero en toda la temporada, dime tú. ¿Ha funcionado eso? Desde la temporada anterior no funciona ahí. De la lateral izquierda. Ya desde la temporada anterior. No, pero me refiero a la dupla de Sinchenko-Declan Rice. No había funcionado. Porque entiendo que el refuerzo para Declan Rice era Sinchenko. Y Odegaard bajando a construir. Que pueden decir, claro. Pero en la primera parte eso no se notó. Porque no fuimos puestos a prueba. En la segunda parte se nota porque fuimos puestos un poco más a prueba. Porque nos bloquearon a Martin Odegaard. Porque estaba cansado. Porque tuvo que salir. Entonces tenía que haber respuestas en otros. Y no sé. ¿Qué quieres opinar de Sinchenko? Ya me imagino que... ¿Te pongo también en pantalla completa? No, ni más. Vamos con los likes. Yo no vengo diciendo que Sinchenko no es lateral izquierda. Es interior. Es más, yo creo que la misma selección no juega en esa posición. ¿Saben a qué? ¿A qué se atienen si Sinchenko está por la banda izquierda de lateral? Están advertidos. Sí. Lo más fácil lo pongo de interior por izquierda y me curo en salud. Porque sé que tiene la habilidad para filtrarte. Tiene todo lo necesario para esa posición. Pero mandó de lateral. Es demasiado frágil marcando. Y el Aston Villa... Pero a ver, es que ni siquiera fue exigido defensivamente. Solo, solo... Hacía unos retrocesos criminales. O sea, literalmente, sus compañeros estaban... Vamos pa'lante y Sinchenko iba para atrás. Yo soy el rebelde. Yo soy el rebelde. Es que... No sé si de pronto podamos ver la jugada. Yo creo que sí. Ay, no. Si de pronto pudiéramos ver la jugada. Es un gif. Que muestran lo que hizo Sinchenko. Dios sabe rebelde porque cránea me hizo así. O sea, yo vi a Magaláes. Están loquísimos. Es más, tenían un palo. Estaban pegados de un palo. Magaláes. Saliba. Y ya estaba Tommy. Sí, Tommy. Todos. Y yo, hey, falta el extremo de allá. ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Oh! ¡Sí, Chico! ¡Está va a estar acá! ¡Está va a estar acá! ¡No, no me quedo con él acá! ¡No, voy a estar acá atrás! ¡Acá es mejor! Yo soy rebelde porque Ucrania me hizo así. Porque el peguardeola no me he tratado con amor. Eso totalmente... Ya, de buena acción. No me cabe en la cabeza la desconcentración tan brava que tuvo sin Shane Conn. Es que, Jan, es que es más, en esa jugada yo vi que el jugador del Vila arrancó... Yo ahora no sé a lo mejor al lugar. Cuando abren el plano... ¡Bú! Yo soy rebelde porque Ucrania me hizo así. Hay una en la que estamos casi cerca del área rival. Hay una pelota, un rebote. La va a controlar con su pie izquierdo y se la regala al rival en su... El control es terrible. Es terrible. Y en el primer tiempo habías visto que Bukayo Saka hizo un control dirigido espectacular. Que la controla con el pie izquierdo y sale por derecha. Es una maravilla. Algo así quiso hacer este... ¡Sinchenko! ¡Ay, no! Pero todo le salió mal. Todo le salió mal. Ese intento de salida por derecha que termina en el remate de Tielemans y va al palo. Yo me quería morir. Estaba en vivo y en directo y decía ¿Dónde hay una espada? ¿Dónde hay una espada? ¿Dónde hay una espada? Me hago el Harakiri ya mismo. ¿Dónde está? De una vez. Cianuro. A ver, en Google. Cianuro. No lo he encontrado. Me echan los ojos. En Amazon, por favor. ¿Para qué necesito los ojos? No me sirven. Sino que Sincenko sí o sí está en la deposición. ¿Qué deposición? Nosotros estamos esperanzados a que... Al regreso de Timber, que va a ser el dueño de la banda. Pero no sabemos cómo vaya a volver Timber. No tenemos la bola del futuro. Hay jugadores que tienen ese tipo de lesiones y no vuelven. ¿Por qué Arteta les devuelve la confianza a los dos? Que no, claramente no están en su mejor momento. No, creo que él intentó también como... Es que son dos finales, dos partidos. Y bueno, aquí me la va a tirar con Sincchi. Y el otro, vamos a ver qué hacemos. Pero me parece que esa apuesta le salió mala. Sí. Y... A estas alturas es un poco frustrante. Había otra... Porque no es que no hubiera otras alternativas. De verdad lo de Kibior... Fue tan... Nefasto como para que tenga que volver Sincenko. Sabiendo lo que ofrece. Además, Benjamin White de un rato para otro dejó de interiorizar. ¿Te acuerdas que ya no dependíamos de Sincenko porque vimos que White podía hacer eso? Entonces, chao, ya no... Descansa, Sincenko. No te preocupes. No te apures en regresar. Jugó Kibior. Y Benjamin White era el que interiorizaba. Y es que lo dejó de hacer. Es que, es más, esa idea le importó a Kibior. El equipo la adapta y me parece que él se queda ahí. O sea, me parece que el equipo evolucionó. Y Kibior se quedó ahí. Era el Kibior que llegó. El Manchester City no avanzó más. Pero, perdón. Sincenko, perdón. El equipo, todo el equipo evolucionó. Yo siento un retroceso. Yo siento un retroceso en el Sincenko que llegó al Leona. Pero Sincenko, no. Las lesiones y la pérdida de confianza. Y lo mismo siento con Jesús. Es que desde... Él quiere convertirlo. Desde octubre del 2022. Que no es el mismo. Antes del Mundial ya estaba en bajón. Su, su, su... No era el... O sea, ¿qué fueron esos tres primeros meses? Los que vieron los fans en la gira en los Estados Unidos. Uy, no. El pobre Chelsea, lo que vivió en Estados Unidos. Y Blay vio al Jesús. Por eso es que obviamente... Yo vi a Jesús en su ópera prima, ¿no? Yo lo vi a Jesús rindiendo para obtener su doctorado. Y resulta que ese Jesús no se sostuvo. No se sostuvo. Filedignas. Tengo fuentes filedignas. ¿Qué pasó con Jesús? En el aeropuerto de Estados Unidos lo cambiaron por uno de AAA. Por uno de Aliexpress. A ver, son en China de Jesus. Lo cambiaron ahí en el aeropuerto. El original no sé dónde lo tiene. No, es que... A ver, llegó, como te digo, a septiembre. Ya en octubre empezó... Se veía un Jesús muy ansioso. Que cuando no metía goles salía... No, estoy molesto. ¿Por qué no metí gol? Brother. Y ahora es... Ya no es mi prioridad meter goles. Tal vez no soy lo suficientemente bueno para hacerlo. ¿De qué? ¿Me entiendes el discurso? Bueno, hace un par de años era el jugador que estaba amargo por no haber podido meter cuatro goles y solo metió dos o tres. Nunca metió hat-trick, creo. No pudo meter el hat-trick. No pudo meter cuatro o cinco. Estuvo molesto por no meter. Y ahora es... Bueno, tal vez no soy el mejor para meter goles, ¿no? Pero soy un jugador para el equipo. ¿What? Es que el problema es que hay quienes recordamos esas cosas. No es por ser tóxico, pero es porque trabajo en esto, porque me encargo de estar siempre atento a estos detalles que otros no pueden estar, tal vez. Hay un discurso al inicio de su llegada al Arsenal y hay un discurso ahora mismo que lamentablemente se está acomodando según su nivel. Y yo no voy a bajar mis estándares. Él ya los puso. Esto es lo que te puedo dar. ¿Por qué los va a bajar él mismo? Y decir que no puede ser un goleador. Tampoco le pido que sea el máximo goleador del campeonato, pero tampoco quiero que sea... ¡Lo contribuye! Algo. ¡Mira, el que empieza sobre ti! Y no juega nunca el puto Enquitea. Enquitea no juega nunca. No juega nunca. Y sigue teniendo más goles que Jesús, que es titular todavía. No está bien. No está bien. A ver, yo en mis puntuaciones venía poniendo 8, 8, 8, 8, hasta 10 a Kai Saberts. Y hoy me amanezco con un 4. Pues, ¿por qué? Porque esas son mis preguntas, Arteta. ¿Por qué lo hiciste? Jan, pero ¿sabes qué? Para que la gente crea que sí es verdad, pone los números. ¿Los números de qué? Porque estamos acá en modo terapia. Los números de Enquitea versus Jesus, de goles. Pero es que es verdad. No creo que no haga falta. Hace falta, de verdad. La gente como que no creo, no creo. En Premier League estamos hablando, porque en Champions, claro. Pero en Champions sí. En Champions ha estado bien. Es en Premier, donde estamos compitiendo cada 8 días. En donde ya lo conocen. Y claro, no sé qué más. Ya, porque yo te compro a Jesus de Extremo sí o sí. Me da miedo el, como dicen por ahí, el Lacassette, que se esté convirtiendo en un Lacassette. No, es que ya lo es. Ah, ya lo es para ti ya. Sí, ya lo es. Pero para mí el Jesus de Extremo sí es muy distinto. ¿Puede ser el de Francia? ¿Te puedo cambiar por un Lacassette tipo Francia? ¿Ves Lacassette tipo Arsene? Es como el segundo golaje en este momento. Creo que se la diga para ti. ¡Ay no! ¡Lacassex! Dame el laca de Francia, no el de Londres. Sí. El de Lyon es que está. El original, el original. No me traigas el que habla francés. El triple A, no. Sí, o sea, el Jesus me parece que aporta, da, digamos que da categoría, tiene unos regates, que es la especialidad de la casa, pero falta aportar el gol, que es lo que ya él mismo dijo, que no tiene gol. Entonces creo que se puede reacondicionar en otra posición. Pero mucha gente está hablando. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos nos ven? ¿Qué es esto? 30 likes nomás, 50 casi conectados. A ver, acá había un comentario súper destacado de nuestro amigo Eduardo. Es que, ya, es que te digo, Jesus es muy crack. Miembro de 42 meses. Pero no la moja. Está bien, 42 meses. Ya, o sea, para mí Jesus es muy crack, pero en esa posición no es centro delantero. Grande querido Eduardo. Me parece más un mal planteamiento de Mikel que de los jugadores. A mi ver, Zinqui rinde con Thomas al lado. Esa es una opción. A la otra, Declan, Jorginho con Kivior. Es que todo... ¿Quién no quiere ver hace rato a Thomas con Declan? Desde agosto. Desde que arrancamos esta temporada. Ese es mi sueño. Declan, Fiesta y Odegar. ¿Quién aparecerá? No abramos heridas, Pidel, por favor, nuestro amigo Christian. Que no abramos heridas. Hay que abrirlas, hay que tocar, hay que tocarlas. Jan, ya le dijiste... Ya le dijiste al pastor que hay un pastor de los Spurs en el multiverso. ¿Qué? ¿Cómo es? Creo que te está confundido. Tú eres de la Expressions, dice. De la... Ayer vieron los videos. Ayer publiqué. No puedes... No, no. Ayer lo destruyeron. Expressions poco a poco. Pero ayer también. Sí, lo destruyó. Su Tottenham siempre lo hace. Debe ser bien jodido, ¿no? Sí, total. La pasan mal. La pasan muy mal. Es como el Chelsea en ese momento. Pasan mal los días. Pero escuchaste que están pidiendo a Arteta que lo voten a Arteta. ¿Quién? ¿Pero por qué son así? ¿Pero por qué hacen esto? Por Dios. Ah, bueno. Hagamos la encuesta. Arteta y Arteta out. Ya que siempre tiramos una encuestica. ¿A qué es hacer la encuesta? Miramos la peña. Miramos la peña. No creo que hay alguien que se atreva a pedir Arteta out. Uno no sabe. Uno nunca sabe. Ayer salieron todos. Ayer salieron todos los Arteta out. En este momento están por ahí divangando por las calles. A ver, claro, nunca sabemos saber cuánto salieron. Artonto, Artonto está liderando. Creo que volvió a quedar la cuenta y todo. Debería. ¿Dónde estás, Artonto? ¡Es un momento de brillar! Está acá a tiempo ahora. Es que ese es el argumento. Ahora todavía el Arsenal está a tiempo para ganar un título. Deberíamos ir por un Antonio Conte que sí sabe ganar el partido. Deberíamos. Debería. Son muy malos. Son muy malos del Arsenal. Como la igualdad del Tote. Es el mejor momento de Conte en su vida. Para ganar los títulos. Ahí está, listo. Ahí está. Una encuestita así sana nomás. Nunca faltan, dice el Pastor Burrell. Este es un experimento social para el Pastor Burrell. Exactamente es un experimento. Voy a poner mi votación. ¿Por qué no sale? Acá se me ha... No quedó todo el chat. Aquí ya la puse. Ahora sí ya sale. A ver, leo comentario. Nicolás. ¿La quitaste? Con Jesús de 9... No, ahí está. Con Jesús de 9 volvemos a las sequías de goles que tuvimos por diciembre del año pasado. Es que veníamos de meter gol, 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 gol. Es coincidencia, digo yo, que en Premier League volvamos con Jesús de 9 y no... Y se va y se va y el gol es una coincidencia, una casualidad, una triste coincidencia o es una consecuencia. Parece que esos cero goles como consecuencia de mi amigo el Jesus, el amado Jesus. Hey Murray, ¿qué te hace en Ketia? Lo meten faltando cinco minutos. Dice, ¿por qué lo quieres fuera del equipo? Dice Murray. No, el Ketia estaba bien ahí, él no tiene problema en irse. ¿Qué te hace en Ketia? ¿Qué te hace? Confiesa. No, a mí no. Yo soy en Ketia, ni está de apoyo a Ketia. Es más, creo que ayer entró a la calle y nos dimos cuenta en qué momento. Paula dice, soy de Perú, no vuelvas a llamar pecho frío a mi equipo porque te voy a buscar al Otec en 1, 2, 3 y 4. ¿Quién quiere el pecho frío? A lo Tekken te va a meter. ¿Qué es este, Paula? Te va a meter a lo Tekken. ¿Tú jugabas Tekken para ser Murray? Obvio, total. ¿Con qué juegas? ¿Con el tigre o con él? El tigre, el tigre. Es que era mi fachero. Sus llaves eran jodidas, si te cogía ya no te soltaba. No soltaba a nadie, se me da rabia. Así tiene que ser el arsena a un tigre. Coger la punta y no soltarla más. Totalmente. César dice, de nuevo Arteta, paró un 11 que ganaba 3 a 0 en el primer tiempo. Agonearon bajo los tres palos, dice, y luego no se adaptó el 11. El bloque medio y más paciente el Vila, pero con los cambios y no cambios. ¿Qué te parecieron los cambios, Pastor Murray? ¿Cuando ingresó a Emil Smith Road te genera ilusión de que va a cambiar los partidos? Sinceramente. No. No, Isai. Estaba preocupado por la salida de Odegaard. Malita, si sale Odegaard es porque pasa algo. No es un cambio que celebra, Zulín. En la salida de Odegaard obviamente que no. Pero el ingreso de Emilio. Lastimosamente, Emilio las lesiones y el bajo ritmo lo ha condenado. O sea, celebra. Cuando Emilio sale, le cantábamos y todo en las naciones cardíacas. Emilio, Emilio, Emilio. Que está on fire. Claro. ¿Cómo olvidarlo? Cuando firma con Bucayo, ¿sabas que ya hacen el video con? Los momentos de oro. Deniz, Deniz, Titi, Bucayo. O sea, Dios mío, se viene la dupla, Zaka y Emilio. Y, lastimosamente, no. Momentos dorados, claro. Yo lo prestaría, más no lo vendería. Yo lo prestaría que juega a ritmo. Y si es un equipo de premio, mejor todavía. Sí, pues, Emilio. ¿Quién más entró? Tomiyasu entró por Benjamin White. Ese cambio tal vez hubiera sido, o tal vez hasta hubiera podido arrancar Tomiyasu, si acaso. Sí, todos saben el video que tengo que ver. El sexy Benji le pase algo, mi tía va jugando lesionado, no ha parado. Creo que un solo partido ha dejado de jugar. Verdad, y hablando de eso, Jesús estaba manifestando que tenía dolores y todo esto. Y al partido siguiente Arteta lo pone titular. No sé, esos documentales de Arteta estuvieron raros este fin de semana. Arteta está medio raro. Ese fue Arteta. Nos han cambiado a nuestro Mikel Pastor Murray el fin de semana. Artonto ya está dirigiendo. Está dirigiendo en ese momento. No, pero tranquilo, mañana todo se saldrá a la luz. Todo el plan malévolo, maquiavélico, que en el Arteta todos estos días. Bueno, no sé si están votando. Tener fe, tío, tener fe. La encuesta que no se salió, la encuesta. Yo por aquí ya he agotado. Vamos a votar. Ahí he acabado de ver a votar. Ah, sí. Por lo que estoy. Bueno, ya veremos. Nos están bloqueando. Bueno, Pastor Murray. Vamos a ver las reacciones. Y tal vez esto los ayuda a algunos para decidir su voto. Este es un Arteta in-out, 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 in-out. Según cómo vaya el arsenal. El gran y conocido Curtis estoy loco show. Ahí va. Ah. Miren este show, ¿eh? Ni siquiera necesitas saber inglés para entender esto. Es básico. Pobre Zinchenko. Ahí viene. Despidan a este técnico esta noche. Pechadores. Pechofríos. ¿Por qué estás mirando a la pantalla, hermano? ¡Estás listo! ¡Sac a Arteta hoy! ¡Despidan a Arteta hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el Brendan Rodgers español! Lo dije hace años y me mantengo en mis palabras. ¡Ah! ¡Ah! Cuando este chico ganó a Sotomay, no quiero escuchar nada. No me importa. Havertz es malo. ¡Habertz es basura! ¡Sinchenko es malo! ¡Sinchenko es malo! ¡Sac a este chico mañana! ¡Despidan a este chico! Pastor Burray, ¿se identifica usted con él? ¡Absolutamente claro que no! ¡No! ¡No, ya! ¿Cómo vamos a decir esto? ¡Por Dios! Ese es típico, típico hincha del Arsenal que se monta el bus cuando ya ve que estamos medio bien. Y... Te cuento mero con los isótopos. ¡Primera derrota del 2024! ¡No, jo! ¡Primera derrota del 2024! Compitiendo mano a mano contra el Manchester City y el Liverpool con unas máquinas de fútbol. Ni siquiera puro empate, te diría. Todos los triunfos y solo un empate. Incluidos uno con el City. Compitiendo. Ese con el City. ¡Ay, Pastor Burray! No nos dio la mano. Ayer es... Yo de esos comentarios realmente danasco, o sea... Esos hinchas deberíamos de vetarlos de una vez. ¡Ay, parce, ya! Váyase para su... Quiero un equipo ganador. Váyase para el City, vea. De una vez. Váyase para el Real Madrid. ¡Ay! Y claro, acá mira, me preguntan, me dicen... Vamos a leer, vamos a hacer... Vamos a hacer famoso al amigo Nicolás. ¡Nicolás! ¿Qué dice Nicolás? ¿Qué dice Nicolás? Bueno, acá yo puse muy temprano. ¿Qué opina, Pastor Burray, de lo que sucedió con los hinchas del estadio ayer? Puse temprano, ¿no? Buenos días, Gunners, excepto a los malagradecidos que tuvieron la osadía de abandonar a su equipo cuando más los necesitaba. ¿Cuánto haría yo por estar sentado allá? A esos, ni al saludo. Aquí seguimos los que amamos al Arsenal en las buenas, en las malas y en las peores, Caban Yuganer. Pastor Burray, ¿qué opina usted de lo que vio ayer del espectáculo que hizo el hincha del Arsenal? ¡Nefasto, nefasto ya! O sea, somos hinchas de papel. Los que están allá, son hinchas de papel. Realmente nos sienten nuestra pasión por el Arsenal. Simplemente están cuando el Arsenal está bien. Bueno, tiene caídas, ahí sí va. Bueno, chao. Están pechando, vámonos. Qué vaina, de verdad. A mí me frustra mucho, me genera mucha vergüenza ajena. Porque vergüenza no siento. Yo sé que mi equipo me está representando bastante bien. Estoy bastante orgulloso de ellos. Me da vergüenza ajena porque esas personas son las que representan a todos los hinchas que estamos en cada rincón del planeta. O sea, venimos de obligar a los equipos a que se tengan que ir porque el Arsenal es superior a pasar al otro extremo. La más mínima que tu Arsenal te demuestra no ser superior y contundente. Ah, me voy. No sirve. Yo estoy acostumbrado solamente a vaciarle los estadios a los rivales. Qué payasos, de verdad. Demasiado. De pronto, porque tenemos la teoría latinoamericana con respecto al fútbol y aquí podemos ser un poco más pasionales. Acá sí, como dice, la 12 jala demasiado en los partidos. Más cuando tu equipo está mal y el estadio piensa ser ese jugador número 12 y le da ese aliento al jugador. Pero luego que en el Arsenal, muchas veces lo he notado. La hinchada del Arsenal medio tropieza, ya no. Vámonos más bien, vámonos al centro comercial, vámonos por otro lado. Y pagar bien caro para hacer eso, ¿no? Es triste. No, es que, a ver, económicamente no nos afecta. Y no sé si esto de verdad es un tema de Latinoamérica o, a ver, Europa. Porque mira este tipo de comentarios, Pastor Murray. Ah, me dice gente tóxica. Me responden, me responden, claro. Vamos a hacer la respuesta. Ok. Vamos a hacer famoso acá a Don Nicolás. ¿Inventaste vos el manual del hincha Garner o qué? Peruano carechimba, me dice. Ah, ese es colombiano, es colombiano. Pura frase colombiana. Deja vivir a cada quien su pasión como se le dé la puta gana. No eres más que un mal parío que lucra con la pasión de todos. Así que la próxima vez que critiques a los mismos que te dan de comer, cepíate. Ese... ¡Pastor Murray! ¡Pastor Murray! ¡Parío! ¡Carechimba! Ó, ó, que es una palabra fea... Van a visitar este programa por mirar tiếngo en Nicolás. Por favor. Hey Nico, calmate viejo. Ponerte positivo. A ver... Pastor Murray, hasta donde sé No creo que me estén viendo todos esos que se fueron del estadio, o si nos están viendo acá en Garza en el interactivo. ¡Nicolás se está viendo! ¿Son miembros del canal? ¿Tú crees que los que se fueron del estadio son miembros del... ¿Tú crees que un solo miembro del canal va a ir a ese estadio y va a dejar el estadio? No, yo digo a este tipo Nicolás ese tipo que está viendo en ese momento Ah, totalmente. Para hablar Somos un combo de locos, ya gritando ¡No se vayan! Detenido ahí. ¡No se vayan! ¡¿A dónde van?! ¡Te meto correa! ¡Quédate ahí! ¡Anda a tu asiento! ¡Anda a tu asiento! Creo que yo sería proleman. Es un chico proleman en ese momento. Y todos los gringos... ¿Qué? ¡Esta es locura! ¡Soy! 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 ¡Soy la key! ¡Soy la key! ¡Soy la key! ¡Soy la key! ¡No, maldita sea! ¡Estás muy confioso! ¡Machifrios ustedes! ¡Me chifrios ustedes, hincha de mierda! ¿Pechí qué? ¿Pechí qué? ¿Pechí qué? ¿Qué es eso? ¡He's hungry! ¡Tiene hambre! ¡Hambre! 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 ¡Pasar Burray! Dímelo La gente que habla esto no tiene la más puta idea De lo que significa Ser parte de un club O sea, ¿tú qué crees? Es que estos pagan sus entradas caros ¿Y qué crees que yo no puedo pagar mi entrada que ellos pagan? Yo también puedo pagar mi entrada Miles de personas más Podemos pagar nuestra entrada Gracias a la Peña Gunner yo puedo pagar mi entrada Ya, pero es una mierda Vos supuestamente vas a ver El espectáculo, vas a ver a tu equipo Claro, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Estás robando el puesto Alguien que muere por ir ahí Para mí una entrada es un compromiso De ir a alentar a tu equipo Hasta el final, es un compromiso ¿Quieres ir al espectáculo? ¿No te gusta el espectáculo? No es el puto cine No es un puto obra de teatro No es así Es una competencia deportiva Y tú compras una entrada Para tener el derecho De ir a alentar a tu equipo Nadie te obliga a que vayas ¿Quién los obliga a estos a ir? Alguien los obliga Les ponen una pistola Tienes que ir a alentar a tu equipo El fin de semana Juegue bien o juegue mal Nadie los obliga Ellos tranquilamente pueden decir Hoy no tengo buena espina Voy a poner mi entrada en reventa Para que la compre a alguien Que tenga más optimismo Eso es todo Ya Ganas un dinerito No puedes venderse más caro Ganas un dinerito Lo ves de tu casa Te ahorras molestias Te ahorras la gasolina O el pasaje Para ir al estadio Ya Que desgracia Pero por lo menos Alguien con una actitud Más positiva Si estará ahí sentado Va a estar ahí Lo que queremos nosotros ¿Tú qué crees? Que a mí no me frustra Cada vez que veo el balotario Porque sortean Sortean el derecho De comprar en traves Veo No fuiste elegido Sigue intentando ¿Qué crees? Que no me frustra Y ver estos hijos de su madre Que al final terminan Abandonando el estadio Es frustrante Eso solo demuestra Que los hinchas Como dices Hay muchos que son de cartón Y solamente están Para las buenas Que tienen el derecho De irse Tú no tienes derecho A decirle No, no tengo derecho A decirle Lo que puedo hacer Con su vida Pero sí tengo derecho A decirle Lo que me impide hacer Con la mía Hay mucha gente Que está esperando Esa oportunidad De ir al estadio Mucha gente Demasiada Somos muchos 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 Todos los fines de semana Tratando de esperar Un resultado positivo En el sorteo Para las entradas ¿Sabes qué? Yo llenaría el estadio De puros africanos Allá de Uganda Imagínate Lo llenaría De puros africanos ¿Qué? ¿Quiénes son más fieles? Ellos Se encarcelan Por tener un equipo Que está a kilómetros 7-0 perdiendo Y siguen bailando Ahí hasta el final Claro ¿Te acuerdas En el mundial El infiltrado Siempre se la gozan El infiltrado Que bailaba Y no Contra El selección De jugada África Ese no parece Guacandiano Ese no es Guacandiano Un poco clarito Esa Guacandiano Albino Pastor Murray Caerá el Manchester City Pregunta Vamos a ver Los partidos Que le tocan Bueno Vamos a analizar Por favor El fixture De el City ¿Por qué ahora toca ver eso? Pues esa es la maldita realidad No, ya toca La maldita realidad Pero ¿Cuántas partes estás viendo De la fecha a futuro? La próxima fecha Ya estás mirando mal Yo solo sé Que nos toca El próximo fin de semana Perdón Contra el Bayern Munich No sé quién nos toca El fin de semana Recién lo voy a ver Porque ya toca también No voy a exagerar El sábado Contra el Wolverhampton Ya me toca ver No sabía Recién acabo de saber Recién acabo de saber Ya me voy a acordar Obviamente El siguiente No tengo idea Pero el Arsenal Me toca al Wolves A ver Vamos a ver Los próximos partidos Del maldito Manchester City Te odiamos todos Los amantes del fútbol Spoiler Para mi amigo Blaine Arango La quinela Ahí te va a tirar Las fijas El Pastor Burray Ahí va Manchester City ¿Cómo? Se me va a descargar Se me va a descargar aquí Un momento Ya vengo Se me va a descargar aquí El cell phone El Pastor Murray Se está descargando El Robocop Ah El teléfono El celular El celular Estoy descargando No descargando Eso suena muy Hawk Soy un robot El Pastor Murray Es un robot Listo Ok Eh Listo Vamos Bueno Ahí va Pablo Le cree que nuestros Queridísimos amigos Del Totten Juan Nos van a ayudar City Real Madrid Conviene que lo eliminen O conviene que avance El City Para mi que lo eliminen Y lo golpeen Anímicamente O sea Son Son los Si fuese por mi Ayer en el programa Tocamos este tema Y si fuese por mi O sea Que Los escupan Los filman mierda Vamos Vinicius Se eliminen Bailecito Vinicius Pero entonces Alguien decía Pero Si pero Yo quiero que Hacen el City Porque tendría más partidos Eh Pues un partido de Champions Ah Eso les da igual Dos partidos más Nomás son Ni que fueran Partidos más La nómina que tiene el City Es Es decir Están más ocupados No están tan Tan pendientes De la De la previa O sea La nómina que tiene el City Le da para jugar Cuatro Tres Tocos Tornos más Pero por mi Eliminado total Yo también Es un golpe Que no va Que a ver No se va a lesionar ninguno Y hasta el final de la temporada Eso tengo por seguro Mañana todos somos Team Vinny No Pasado mañana Todavía Y juega en el mismo día Que nosotros No Es el ¿Jugamos miércoles o martes? Miércoles Los dos jugamos el miércoles Porque jugamos el martes Pasado Siguiente partido City-Chelsea Versus De FECAP Estos dos partidos No son por Premier Son por Copas Conviene que avance el City En FECAP A mí sí Aquí sí Esto no lo va a volver Van a estar agradecidos Si es que el Chelsea No se limita O sea, que avancen Pero gol en el último minuto De reposición Sí, sí, sí Cansados así Sí, sí, sí Autogol Autogol Un autogol así Para que se les salga Una lagrimita Mike Autogol de Gallagher Autogol Disasi Disaster Axel Disaster Disaster Ahora sí Vamos a lo serio Vamos a poner solo Premier League Brighton And Hope Albion De visita El City De los últimos tres partidos Creo que solo le ha ganado uno Ojo con Ansu Fragil Ojo con Ansu Fragil En este partido Es que a ver Yo no creo En una derrota Del City Pero sí creo firmemente En un empate En un empate Sí, en eso sí creo En una derrota Lo dudo mucho Pero en un empate Sí creo firmemente El Brighton ¿Se lo da? El empate creo ¿Creece firmemente En el empate Contra el Brighton O no es ser ahí? Yo Pedro Nada Eso es nada Nada No, pero sí Huele Huele Sí Mira lo que les hicimos nosotros ¿Qué le dará el City? Ya La Premier Y esa es la casa de ellos La Ferra El Pastor Murray Esa es la Premier Es la Premier Es la Premier Ya Sí, también te puedo decir Es el City Es el City Y esas cosas No pasan con el City Bueno Tengo que hacer suyo A ese no le tengo mucha fe No tengan Forest Manchester City El Forest Se está aferrando A la Primera División Y necesita Aunque sea un puntito ahí Fíjate que le tengo Más fe al Forest Que al Brighton Sí 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 que sí Vamos cerrando encuesta Por cierto A ver si se cierra bien Si se hizo bien o no Porque se había colgado A ver La gente dice que no No cambiarían a Arteta Pero hay un 18% Pero hay un 18% Que está dispuesto A cambiar a Arteta Ya mismo Para ganar Y cerrar esos títulos Un 18% Es respetable Ok Respetable También pueden ser enemigos Pastor Murray Que lo quieren en sus equipos Lo quieren fuera De nuestro arsenal Lo quieren con ellos Bueno Yo le tengo más fe al Forest Que al Brighton El Forest El Forest El Forest No verdad Un hermoso 0 a 0 Pero así un 0 a 0 Sería delicioso Es que el empate Va a ser 0 a 0 No confío en un empate O 1 a 1 1 a 1 No confío en un 3 a 3 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Confío en el empate Contra el Forest Pastor Murray Ok Siguiente partido Reciben al Wolverhampton Gary O'Neill No hay en casa de ellos En casa de ellos Aquí no hay nada No hay nada que hacer Aquí no habrá de nada Fulan recibe al City Un Fulan que tal vez Tampoco esté peleando Por nada Y a esas alturas Nada más por No sé cómo hace el Fulan Siempre para Para complicarse La existencia Así que creo que Eso va a suceder También el Fulan Nunca está a la altura Del City De Liverpool Pero sí del Arsenal Malditos 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 6 de 6 Nos hicieron también Bueno El único Creo que nos hizo 6 de 6 Siguiente El Milan Nos hizo 6 de 6 Nos 4 de 6 Primero como que 1-0 Empate Empate Ah no Dos derrotas También Sí Nos hicieron el primero Y este 0-6 de 6 Nos hizo el Fulan Entonces fue el que nos hizo 4 de 6 Un 4 fue el Fulan Sí Bueno Tottenham Hot Spurs El mejor equipo Del planeta Tierra Ese día Versus el Manchester City Oh no Lo amo Logicamente Soy Serking Expression No No Jamás Pastor Murray Tan bajo Vamos a caer Vamos por Ya Paola ya se puso La del United Paola La del United La gente Cristian Todos se pusieron La del United Con orgullo Con orgullo Vamos a estar peleando Mano a mano Tan 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 Y llega el último Y aquí lo que estamos esperando Llegar a la última fecha Peleando mano a mano Esa es la penúltima Justo Esa es la penúltima fecha Penúltima Penúltima Ah pero Tienes que cerrar con Tottenham No Cerramos Cierran con el West Ham En su casa Así que Esta es la penúltima El mismo día que nosotros Jugamos en Old Trafford Ellos juegan En el estadio del Tottenham Ok bueno Ok Vamos así mano a mano Y llega el Tottenham Gana Y nosotros ganamos ya No te O sea no cae en tu cabeza Es el momento De euforia Por si me cae Darle un triunfo Al Tottenham En tu vida De Servi y Arteta Tuvieron una charla Al final del partido Quien sabe si le dijo Así no juegues Contra el City Ah puede haber sido Una advertencia Una advertencia Hola dice Me arrastro por el lodo Asqueroso Pero le voy a dar Esos Spurs Total Sinvergüenza 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 Dices tú No hay vergüenza No tengo En lo absoluto Vamos Tottenham Ay no Ese día Ese día Se acaba la dignidad De muchos hinchas Del Arsenal Por favor Arsenal City No nos obligues A eso No nos obligues A eso City No queremos Llegar a esos niveles ¿Tu dignidad qué? ¿Queda intacta? No Para el lodo La mía de este Ahora se los advierto No me van a ver A mí pedir algo No pedí algo Por el United No le pedí nada Al United Mira si se lo voy a pedir Al Al Tottenham Ya pero mira Es el título Es el título Yo estoy Encuesta Encuesta final Encuesta final Te entregarás Al No te entrega Sí Te entregarás A los Spurs Por un Te entregarás A los Spurs Por el título Ya bueno También depende La pregunta Es como vayamos En ese momento Te entregarías Te entregarías Te entregarías A los Spurs Por el título Sí o no Yo sí Ahí va Listo Depende Depende muchísimo Cómo Lleguemos nosotros A este punto Respota Son votos anónimos Son votaciones anónimas Votaciones son anónimas Anónimas Nadie los va a ver Voten Voten muchachos Nadie va a ver Sus votos Yo ya dije que sí Pero depende Pero depende también Cómo esté el Arsenal Si estamos Como estamos en ese momento A uno o dos puntos Toma mi cuerpo Es precio Si el City Si el Tottenham Nos da el título Me compro la camisa Del Tottenham Y la uso Para el puto partido Que ve el Arsenal De otra temporada Sumare Mira esas son Apuestas gigantes Apuestas gigantes Ricardo Ahí falta el del West Ham Con mucha fe en Moïse Claro Vamos a cerrar Ese no es el último partido Por si todavía Hay espera Por si los Spurs Nuevamente No nos ayudan Para variar Queda el West Ham En el último partido Le tiene fe Al Pastor Murray Al West Ham De David Moïse Antonio En ti creo Ay no Qué horrible Va a ser esto Qué horrible Va a ser esto Ya Pero te puedes imaginar Uno viniendo Le da el alma Al Tottenham Listo Ganó el Tottenham Y perder el último partido Y que ganó Y no No Pastor Murray Y que Y que Y que uno pierda el partido No Sería terrible Y el Arsenal No Vender mi alma Por nada No Los mato Los mato Los mato Los mato Ay En el mismo Llegan Ya sacando este video El Pastor Murray Se vendió Para nada Sin más Tenemos todavía vida Y si hay vida Hay esperanza Si hay esperanza Hay vida Y hay vida En Munich Pastor Murray Hay que aferrarnos A ella No la dejemos ir No la dejemos ir El futuro El camino Está ahí Marcado Para que el Arsenal Lo tome No tomes el camino Difícil Arsenalito No lo hagas otra vez Elige el camino Fácil Elige el camino De la gloria Esto no es como la caperucita Elige el camino Fácil El del camino Seguro No vayas por el camino Más difícil Por favor Si que antes Habíamos pedido No Que vengan Todo lo más complicado Pero no No tiene el camino Fácil Chico Tómalo Es todo tuyo Por favor Arsenal No te sabotees No te sabotees No te autosabotees Mejor dicho Pastor Murray Es hora de la Genkidama Ganar Champion Lística Por favor Es hora Señoras y señores Tomen asiento No pongas Que tomen asiento Pónganse de pie Es hora Es hora Es hora De la Genkidama Genkidama Ganar Champion Lística Con ustedes La palabra Del Pastor Murray El fin de semana No estuvo Se quedó dormido Y por su culpa Perdimos contra Unai Emery Pero ahora no Ahora sí Ahí está Vamos Pastor Murray Cuando quiera Señores Señoritas Niños Niñas Ellos Ellas Y ellos Sean todos bienvenidos Al momento esperado Por muchos de ustedes Sí Es esperado este momento En donde unimos nuestras fuerzas Es una aquella Genkidama Que nos ha dado tantos títulos Tantas alegrías Esta temporada Lamentablemente El día de domingo Estaba dormido Y no pudimos hacer la Genkidama Y vean lo que pasó Pero soy Si tomo mi responsabilidad Ajá Perdóname Arteta Me parece bien Lo tomo Soy responsable Y estoy dando cara Ajá Porque estaba pasando Una cuenta de cobro Demasiado cara La Premier A mi forma de dolor Pasemos la hoja Pasemos la hoja Y vámonos el día miércoles Día miércoles Dos de la tarde Dos de la tarde En Bavaria Alemania Va a estar despierto ¿No Pastor Murray? No Obvio que sí Y si voy a trabajar Me haré el enfermo Para no hacer absolutamente nada El partido anterior Arsenal se hizo Cuatro goles Porque el Bayern no iba a hacer absolutamente nada ¿Y por qué empatamos entonces? Hicimos cuatro Por culpa De nosotros mismos Y la Genkidama Ganner En la letra chiquita dice No nos hacemos responsables De nuestras arsalanadas Pastor Murray Acá querían reclamarle ¿Verdad? Usted les prometió Que ya no había arsalanadas Ah, no leyeron la letra chiquita Pero si era la letra chiquita La Genkidama Ah, ya, ya Tienes razón Los auto Los autoatentados No los cubre la Genkidama Ganner Y ahora que no hay seguro para eso ¿Cómo podemos evitar eso? ¡Leen la letra chiquita, por favor! Pero necesitamos algún tipo de ayuda Pastor Un refuerzo Por eso tiene que venir el día Pero ahí es donde vamos Pero es donde ahí está el poder El poder del pastor Y así no me lo crean Tengo Testigos ¿Qué testigos? No ha hecho la previa Y te digo Ya tiene tres bajas importantes El Bayern ¡Ajá! ¡Es mi rol! Me tocó subir el poder Para decirle a Leroy Sané Te vas a dañar ¡Sí, Leroy! ¡No vas a estar! Ah, ya le dice Lo de Creta ¡Ja, ja, ja! Mandé el poder Mandé el poder ¡Chisley Coman! ¡Ja, ja, ja! ¡Chisley Coman! ¿Qué piensas tú? ¿Qué le vas a querer? ¿Qué vas a hacer? ¡Pues te lesiono, Chris Lee! ¡Te lesiono! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está como Mike ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero sin muñeco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo hablé, coño, abrí ¡Ja, ja, ja! Yo hablé, coño, abrí Y tú eres Gunner ¡Ja, ja, ja! ¡Te alimentamos! ¡Te dimos de comer! ¡Te dimos el poder! ¡La técnica! ¡La habilidad que tienes ahora! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te has creído? ¿Y después de eso? ¡Se hizo el lesionado! ¡Ah, ya! Pero ya nos metió el gol igual Bueno, tenía que aparentar ¡Ya hizo lo suyo! Tenía que aparentar ¡Tenía que actuar! ¡Tenía que actuar! ¡Porque el payas le paga! ¡El payas le paga! ¡Y es un hombre! Y así todavía no celebró, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Perdón, Gabri Por dudar de ti Todavía te queremos en el Arsenal Entonces Te queremos en el Arsenal No me hagas dudar Entonces fui a Harry Kane A buscarlo Con mi manto de lesiones Pero malita sea No estaba en la casa Entonces Mañana Es el manto sagrado Miércoles, miércoles Miércoles José Murray No me mande la energía Para el Modormung No vaya a caer la energía Para el PSG Para el miércoles No me interesa No me interesa El miércoles La Genkidama para el miércoles Vamos con Newberg Es un anciano de crédito Pero ¿Cómo sale jugando De esa forma? Por Dios Por favor Que no le intimide más a un callo Te mando toda la energía Newberg es como el maestro Rochi Es viejo pero talentoso Pero mando todo mi poder Para que no No esté tu poder funcionando Sí, por favor Yo quisiera a Upamecano Yo quisiera a Upamecano El mundo El mundo El planeta se unido El mundo Gunner Pero sabemos que vamos con una gallina No me cae mal No me cae mal Me gustó De hecho Andaba sentado en el suelo Nomás andaba ese de ayer Puro sembrado Y hizo lo que tenía que hacer Así que no Funcionó La gallina La gallina estuvo ahí Dair Sigue en el suelo Cacareando Como lo hiciste Sigue en el suelo Mati Mati Creo que suplente Creo que lo montaron Para ese partido No sé qué pasa ahí Era una de las promesas mundiales Recuerdo yo Y ahora ya ha quedado Solo en promesas Como un mi ex Solo en promesas Y aquí vamos Con Davies No estás No hay No hay No hay No hay Davies Entonces ven Llaman a Guerrero Vení Guerrero Vení Guerrero Guerrero Vení te muestro a Bucayo Saca Sí Te mando Bucayo El poder de Bucayo Bucayito ¿Estás? Sí estás El Bucayo De oro Ayer no estuvo Porque va a estar En miércoles Ah ya Ojalá Ayer no estuvo Porque no le mandé Mi poder Y le dijo Sin la bendición Del pastor Murray Yo no salgo No funciono De hecho Oh Goresca Oh Goresca 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 El león Como le dije La vez pasada Y tampoco hizo nada Le va a decir Declan Chúpate esta Le va a decir A Goresca Y no pasará Absolutamente nada ¿No es el Lion? El Lion Lion Goresca El mismo Lion Pero por favor El Lion Triple A No el Lion Lion Goresca No pasará nada Y vamos todavía Y vamos con Tell 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 me Tell me Tell me Si eres Si eres suplente Eres suplente Eres suplente Eres suplente Pero si se lesionado Y Tell juega tú ¿Y qué va a pasar? No Absolutamente Porque ya sabemos Que está entre ojos El Benji Lo sacaron ayer El Benji Pero era para ver Un video de Tell Mira cómo se mueve Mira lo que hace Es un niño Contrólalo Benji Y eso que ven Va infiltrado Va infiltrado Pero ya está advertido Ya está advertido Ya vio los videos Con mis poderes Cada vez se levanta A jugar Y vamos subiendo Un poco más Y nos encontramos Con otro anciano Con Müller Ahora si va a jugar Müller No sé si juega Ahora si tendrá que jugar ¿No? Una pregunta Si no tiene más ¿Vieron a Müller En Londres? Creo que fue Un espejismo El mismo espejismo Lo van a Comar mañana De volante De conexión Va mañana A ese espejismo De Müller Y va a llamar Musiala Musiala Eres un pibe Musiala ¿Qué va a pasar? Una pregunta ¿Cuántos años Tiene Musiala? Es muy joven Dentro ya debe tener 20 Como mucho Creo que tiene 20 21 Mira 20 Mira 20 Travieso ¿No? ¿Tú te imaginas Mañana Lo que Magaláe Le va a hacer A un niño De 20 años? Por favor Ojalá que sí Que sea abusivo Que le haga bullying Que le haga bullying Que le haga bullying Habrá maltrato infantil De cuenta de Magaláe Te lo digo Habrá maltrato Atención Unicef Atención Unicef Vayan llamando A Unicef Que mañana Habrá maltrato Golpe puño Patada Para Musiala De cuenta De mi amigo El general Mi segundo capitán Magaláe Están advertidos Y sabe que la bebe Y sabe que la bebe Porque fuiste Culpable De este Maldito empate En Londres El porcentaje Es alto Y el pobre Musiala Va a sufrir Va a sufrir Va a sufrir Y por último Y no menos importante La gallina Esa gallina Que cuando era niño Se ponía la camisa Que decía Oh dos Miren este mismo logo Lo tenía él En su camiseta Porque era hincha De la Arsenal Hace ocho días No iba a hacer nada Pero tuvimos que hacer Nuestra cuestión Para que hiciera un gol Pero él estaba Destinado A no hacerle goles A la Arsenal Allá en Mamaria Fue a maltratar No más a Magaláes Fue a maltratarlo No más El día de mañana Va a salir Nuestro pibe Sáliva Tiene la orden Que va a capturar Va a enjaular Y no va a dejar Hacer nada Aquí Y si no estará Raya en el arco Dispuesto a parar Cuanta cuestión Y en la parte ofensiva Vamos con todos Con la mano arriba Con la gente que daba Porque si Va allí Es un extremo Jesús Jesús va a cruzar Va a cruzar El ángulo Estoy tan seguro De verdad ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? De extremo ¿Estás seguro? Bueno vamos Voy seguro Voy seguro Nunca he estado Tan seguro Por favor Que te va a dar El pastor Que se pierde Mis poderes ¿Estás seguro? El pastor Bueno está seguro Odegaard Hizo juegos mentales Hizo juegos mentales Odegaard Para poder estar bien Físicamente Y el miércoles Dar todo su talento Toda su energía Todo su poder Estará ahí Ahí estará Y habrá una jugada Que habrá El movimiento bucaño Y el balón Quedará pagando ¿Y saben quién entrará? La cobra que te cobra La cobra que te cobra Así que Dyer A los dos le dará la cobra Recuerden lo que les hizo A la defensa del Liverpool Le dará el mismo movimiento El mismo gancho Que nos saltará Así que Decreto Por el día del miércoles Arsenal Bayern Munich Arsenal 2 a 0 Esto fue Terapia Gunner Y así señoras y señores Nos vamos despidiendo Gracias a todos Dicen Manda el poder Para que parte Y se recupere Pastor Murray ¿Hay un poquito? ¿Hay un poquito Para la recuperación Vamos para Toño Toño Arma tu fiesta Toño Arma tu fiesta Y ojo con los juegos mentales De Arteta Que nada raro Que vaya Toño En el titular Y ahí está Ahora fiesta En Alemania Destaca las champañas Y la cerveza Pregunta Pastor Pregunta Pregunta ¿Quién quiere usted El lateral izquierdo El miércoles? Oh Si mando todo mi poder Directamente A un polaco Kiwior Te mando mi energía Y que vuelva el Kiwi Que vuelva el Kiwi Que nos dio Muchas alegrías Hace Dos partidos Antes Este partido Kiwi Era uno de los más Solventos de la defensa Así que Kiwi Te mando mi poder Para que mañana Controles a Buscara Ajá Es más Por no querer ver a Sinchenko O porque confían en Kiwi Bueno Pastor Murray Tenemos los resultados De la encuesta Te entregarías En alma y vida A los Spurs Por el título Ha ganado el sí Pastor Murray 52% Y así nos despedimos Muchachos Con este espectáculo Del Pastor Murray Llevando a todos Rumbo a Sodoma y Gomorra Todos a Sodoma y Gomorra El Pastor Murray Se va por el camino del mal Atención Por el camino del pecado No perdemos Al Pastor Murray Nos vemos muchachos Y bueno Suerte Nos vemos más tarde En la trinchera Premier Ay, ay, ay Qué nervios A ver cómo le va Mike Vamos Mike Únete 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 Mike Gracias muchachos Nos vemos Gracias Pastor